hola cómo están ustedes saludos saludos aquí está ahora y de nuevamente con un nuevo tema para hablar relacionado con lo que es salud metabólica si es la primera vez que me estás viendo no te olvides de seguirme en las diferentes redes sociales aquí en facebook estamos como field great by zoraida estoy también en mi canal de youtube me vas a conseguir como zoraida vélez y va a poder ver esta carita también estoy en tiktok y me puedes conseguir también en instagram que estoy tratando de crecer esa cuenta en instagram abrió una cuenta recientemente que se llama field great by zoraida vamos a estar hablando acerca de el cortisol y cómo el cortisol afecta nuestro cuerpo el cortisol a menudo se le conoce como la hormona del estrés verdad y juega un papel crucial en nuestra salud de qué manera pues mira el cortisol es producido por las glándulas suprarrenales y ayuda al cuerpo a responder al estrés ayuda a regular el metabolismo controla la inflamación y contribuye verdad a la memoria al equilibrio del agua y de la sal en nuestro cuerpo pero si nosotros tenemos altos niveles de cortisol en nuestro cuerpo lamentablemente puede tener efectos negativos en nuestro cuerpo por ejemplo si tenemos niveles de cortisol altos puede surgir que tengamos aumento de peso que puede suceder pues mira que cuando tenemos niveles altos de cortisol en nuestro cuerpo nuestro apetito va a aumentar y esto lo que va a hacer es que como nos da más deseos de estar comiendo esa grasa se va a almacenar en nuestro cuerpo especialmente en el área del abdomen otro punto importante es que si nuestro nivel de cortisol está alto puede ser que nosotros comencemos a desarrollar lo que se conoce como la famosa diabetes tipo 2 porque porque el cortisol puede aumentar lo que es los niveles de glucosa en sangre lo que contribuye verdad a que se desarrolle la famosa resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2 el punto número 3 es que se pueden desarrollar también cuando nuestro nivel de colesterol no de cortisol está alto se puede desarrollar también problemas cardiovasculares porque porque los niveles altos de cortisol están asociados con lo que es presión alta y mayor riesgo de enfermedades que tienen que ver con nuestro corazón verdad número 4 también se debilita nuestro sistema inmunológico cuando una persona tiene mucho nivel de estrés en su cuerpo usted se ha dado cuenta que la persona se enferma con mayor facilidad y que cualquier cosa que está por ahí en el ambiente la persona lo atrapa verdad y usted va a decir pero fulana siempre está enferma pues mire seguramente que esa persona tiene niveles altos de cortisol en su cuerpo que pasa también el punto número 5 es que la persona va a tener problemas digestivos el cortisol elevado también afecta la digestión y está asociado con lo que se le conoce como el síndrome del intestino irritable lamentablemente como punto número 7 también aparecen los problemas relacionados con la memoria porque porque niveles altos de cortisol también afecta negativamente nuestra memoria y la capacidad de la concentración y como punto número 8 también afecta nuestra piel esto es algo que es nuevo para mí yo sabía un poquito acerca de lo que ya había mencionado anteriormente pero no sabía también que el cortisol afecta lo que es la piel de qué manera afecta el exceso de cortisol nuestra piel pues mira el hecho de que nuestra piel envejece más rápido se arruga con más rapidez y aparecen problemas como lo es el acné pero entonces cómo quizás tú puedes mejorar estas condiciones que mencioné anteriormente como por ejemplo el aumento de peso la diabetes tipo 2 problemas cardiovasculares la la el debilitamiento del sistema inmunológico problemas digestivos los problemas del sueño porque también el cortisol cuando la persona tiene niveles altos de cortisol tampoco puede descansar bien y qué pasa que cuando tú no descansas bien por consecuencia te pones como le dice el americano te ponen muri come más de lo normal porque obviamente estás necesitas descansar el cuerpo no se está reparando también mencionamos problemas del sueño problemas también a nivel de cognitivo y de memoria y las afecciones de la piel como es que envejeces más rápido y también el problema de acné quizás el médico te va a decir pues mira tienes el nivel de cortisol lo tienes por las nubes pues mira tienes que hacer una dieta tienes que hacer ejercicio esto aquello y lo otro y como yo siempre les he dicho eso es más fácil decirlo que hacerlo qué pasa que también te va a decir tienes que asegurarte de descansar por lo menos de 7 a 9 horas y la verdad el caso es que quien de nosotros verdad hoy en día puede descansar así de rico verdad muy pocas personas se pueden contar como decía mi como decía mi mamá y mi papá con los dedos de la mano pero hay una solución para todas estas cosas y no le estoy hablando por hablar mi gente porque yo misma lo he podido sentir lo he podido trabajar y yo pensé también que esto iba a ser estas condiciones iban a ser el pan nuestro de cada día pero conseguí algo que me ha podido ayudar a mejorar todas estas cosas que hoy día muchas personas allá afuera están sufriendo y que ustedes me han visto a través del último año hablando y promocionando y muchas personas dicen a fulana se está volviendo loca por esto y aquello y lo otro no esto es real esto es algo real al punto de que definitivamente todos los martes en nuestro grupo de apoyo al que yo pertenezco separado del que yo tengo personal a donde estamos todos los distribuidores del grupo que yo pertenezco de vive a plenitud se está hablando de resultados que las personas están teniendo todas las semanas verdad siempre se escogen personas o personas que quizás quieran hablar de su de sus resultados y precisamente ayer estaba hablando este muchacho que tiene apenas 30 años y desde que él nació tenía problemas de corazón él tiene lo que se le llama déjame ver si lo puedo conseguir por aquí una condición que tiene que ver con su corazón y él estaba hablando de cómo él desde que él nació en lo que le funcionaba de su corazón era un 5% y su mamá siempre estaba preocupada porque él pues obviamente en cualquier cualquier tipo él caminaba y se agotaba muchísimo y su mamá estaba bien preocupada porque definitivamente su condición iba a ir empeorando que pasa déjame buscarlo por aquí vive a plenitud aquí estamos entonces era una condición que se llamaba déjame ver si está aquí o se llama porque no se llamaba todavía se llama vamos a ver si lo puedo conseguir aquí tenía que ver con el corazón ay dios mío a mira cardio miopatía dilatada no isquémica con fallo cardíaco le funcionaba solamente un 5% de su corazón padecía de asma o fe diagnosticado con esa condición asma diabetes colesterol y sobrepeso a un año de estar usando las formulaciones ya bajado 100 libras y de hecho yo lo puse en esta página está en el último post que yo puse si no me equivoco fotos de él de antes y después y como todas esas condiciones de salud a él le han mejorado con el uso de estas formulaciones mire no hay más ciego que el que no quiera ver si usted tiene alguna de estas condiciones de salud dése la oportunidad de probar estas formulaciones que son formulaciones naturales en el caso del unimate es un extracto de hierba mate que te va a ayudar a ti con lo que tiene que ver con energía claridad mental te va a ayudar con la desinflamación de tu cuerpo te va a ayudar a que puedas trabajar con lo que es el ayuno intermitente en el caso del balance ahora tienen la opción de que lo puedes comprar con sabor de china y este nuevo sabor es el mixberry que está riquísimo el sabor de china es este que está aquí que era el es el original y ahora está disponible este el mixberry en el caso del balance de el balance lo que te ayuda es con la fibra a que tú aparte de que vas a ingerir más fibra obviamente tienes que consumir más agua también a veces pensamos que consumimos agua y no estamos consumiendo la suficiente te va a ayudar a estar lleno por más tiempo va a hacer que cuando tú estés comiendo como lo vas a tomar antes de tus comidas esos niveles de azúcar en sangre no se disparen y haga daño a tus órganos vitales lo que es el colesterol en mi caso me ha ayudado a bajar mi nivel de colesterol importante no tienes que hacer dietas estrictas pero si se recomienda no estar comiendo todo el tiempo todos los días en los fast food porque porque los fast food ustedes saben que están llenos de grasas saturadas la comida especialmente las carnes de los hamburgues no son carnes reales son como decía mi abuela fanfurria de las sobras de lo que va sobrando de esto de aquello y lo otro y lo mezclan ahí para hacerte un supuesto hamburgues y eso no es no es no es comida real usted coma la comida que usted prepara en su casa porque usted sabe verdad de dónde sale usted sabe es más saludable la comida que usted hace en su casa que usted sabe cómo usted está la prepara lo está preparando que lo que usted come allá afuera en la calle así que es bien importante que usted tenga esto en mente si usted tiene dudas preguntas en cuanto a cómo utilizar las formulaciones o quizás usted tiene un familiar que le ha dicho mira muchacha tú tienes esta condición o mira muchacho esto te va a ayudar hágale caso a veces decimos ah que el producto es muy caro pero lamentablemente nos vamos por ahí al mall al shopping y gastamos 500 dólares en una cartera de Louis Vuitton o de Michael Kors o del otro millonario y no nos molesta pero cuando tiene que ver con nuestra salud lo pensamos muchísimo mira y si usted no tiene salud no puede lucir esa cartera cara o los zapatos caros yo sé que cada uno de ustedes tiene el derecho de gastar lo que usted le dé la gana y este y es muy cierto pero en mi caso yo siempre he puesto en mi caso verdad yo siempre he puesto lo que es mi salud primero en el sentido de que yo me puedo que yo mismo me puedo usar una camisita de de ros que una camisita de cualquier otra tienda por ahí porque en ese sentido yo no soy no soy así de hecho mi esposo siempre ha tratado de de yo digo que como que de hacerme vivir is nice pero yo soy una muchachita de campo y pues lamentablemente que te puedo decir soy así así es que si tienen dudas o preguntas estuvimos hablando acerca del cortisol como afecta a tu cuerpo y como tú si puedes mejorar esos niveles de cortisol en tu cuerpo utilizando estas formulaciones sin tener que recurrir a medicamentos que le van a hacer daño seguramente a tus órganos vitales y que poco a poco tú puedes ir dejando esos medicamentos con ayuda de tu médico de cabecero tu especialista es bien importante que no me dejes medicamentos sin antes consultar a tu médico ok así es que nos vemos en un próximo video y estoy aquí para ayudarte ok bye bye bye